para cerrar ¿cuál es tu consejo final? y seguramente te voy a convocar de nuevo a invitar a otro podcast porque ya me estaban apareciendo casos, porque el tema que la policía aseguró está relacionado a casos individuales y cada uno con una complejidad ¿cuál es tu consejo final para los emprendedores y emprendedoras de Latinoamérica, para la gente que está importando, que quiere arrancar con su emprendimiento y esto lo pone del lado del costo y no de la inversión y la tranquilidad a ver, primero que nada ellos por ellos mismos, apoyados en un profesional interno o externo de sus empresas midan el riesgo, cuando digo medir el riesgo, esto va más allá obviamente de saber que si importan mercaderías de China Chile o Argentina o cualquier país de Sudamérica hay un trayecto largo y hay riesgos que una vez que yo tenga contemplado ese riesgo, por ejemplo si importo perecibles van con temperaturas si van con temperaturas, no van con temperaturas, que pasan los transbordos hago un mapa del riesgo en primer momento una trazabilidad del riesgo y una vez que tengo eso contemplado fijarme que las cláusulas, más allá de la compañía que yo contrato es que el contrato de seguros que yo estoy obteniendo cubra todos mis riesgos o al menos la mayoría de mis riesgos y desde el punto de vista de las compañías de seguros que sea una compañía de seguros especialistas y que sea una compañía con respaldo que esto es fundamental entonces medir mi riesgo obtener la cobertura adecuada y obtenerlo en una empresa solvente ese sería el resumen Ale, la verdad que ha sido un gusto un placer una alegría compartir este este podcast con vos tengo un montón de preguntas más más allá que nosotros estamos en la industria en la parte de transporte internacional y logística mundial es es muy muy rico en contenido y muy rico en conocimiento para aportar todas estas preguntas así que yo te agradezco que hayas participado aceptado la invitación a todo este desarrollo de emprendimientos y negocios vamos a estar próximamente en mercado y seguramente dentro muy pronto te vamos a invitar nuevamente con otra cantidad de preguntas que ya por lo que veía el celular llevan 10 más así que estaríamos 3 horas pero las vamos a ir haciendo seguro que sí va a ser un placer cuando quieras así que no, la verdad que el agradecido soy yo ha sido verdaderamente un gusto una cosa muy muy amena espero que en alguna medida aunque sea un poquitito haya servido y cuando quieras nos encontramos en la próxima y obviamente después nos hace llegar las preguntas y bueno las vamos a intentar contestar a todas así Ale sí ha sido genial la verdad que me quedo muy contento con esto seguramente que que los emprendedores y emprendedores de Latinoamérica les va a encantar porque tenían muchas consultas te vamos a hacer llegar las preguntas y a medida que lleguen también los vamos a presentar para que ustedes les puedan dar la opinión de expertos que son agradezco a todos y nos estamos viendo en el próximo podcast chau chau adiós chau chau chau